Me voy contento puesto que, si bien es cierto, han habido muchas cosas que no se lograron hacer, como dije antes, no solo se necesita capacidad, intelectualidad, sino también buenos deseos, muchísimas ganas de hacer las cosas que las tuve, por cierto, al margen de mi quebranto de salud, siempre estuve pendiente, dirigiendo, bueno, con lo que modestamente la vida me ha enseñado y aprendí, y gracias a Dios creo que vamos a culminar nuestra administración contra viento y marea y deseo que los puertolopenses tengan siempre administradores que tengan esas ganas de hacer las cosas, de servir, de no menospreciar nuestra tierra ni a nuestros hermanos puertolopenses por humildes que sean y buscar el mecanismo de que todos en general tengan días mejores y una vida digna hasta el día que Dios nos lleve. Yo toda la vida he sido así, hermano, yo no tengo problema si él necesita algún asesoramiento, algún consejo, yo gustoso lo haré, dije clarísimo también, no comparto las revocatorias porque esas son ideas absurdas, de que alguien ni siquiera se sienta y ya están hablando de revocatorias, de qué estamos hablando, tanto hablamos de democracia, que queremos democracia, la democracia no se construye así, hay que dejar que el gobernante haga lo que tiene que hacer y si no hace bien las cosas, el momento que quiera participar de nuevo simplemente se le dice no, pero no se puede pensar toda la vida que si no nos cayó bien o es enemigo de nosotros, tenemos que revocarlo, ni siquiera tiene en este rato en la posesión, y ya he escuchado vientos por ahí que hablan de que la demora que cumpla un medio año, un año y van a comenzar una revocatoria, no estoy de acuerdo ni estaré de acuerdo jamás, porque como dije antes, eso daría la pauta para que todo candidato que gane, si no le cae bien a tres o a cuatro o a cinco, le arman la revocatoria, no, 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 así no se hace patria, así jamás podremos salir adelante, que es lo que tanto se anhela que Puerto López sea una ciudad digna para vivir nosotros, los que nos visitan y los hijos de nosotros y los hijos de nuestros hijos. Bueno, te digo que tristeza o melancolía no, porque aquí encontré amor, dinero, trabajo, bien hecho, trabajado, jamás he perjudicado, y se los digo con toda la altivez de un ser humano decente, perdono a todos aquellos que me han ofendido, perdono a todos los que me han deseado mal, yo no soy nadie para poder desearles mal, igual que Dios los bendiga, y que Él los premie, si lo merecen. Toda la vida yo voy a morir aquí, yo no soy esos sapos que vienen de paracaidistas, no señor, aquí voy a morir, aquí están mi familia, aquí están mis amigos, aquí están ustedes, aquí voy a morir. El día que me vayan a sepultar, espero que estén ahí presentes, porque de lo contrario vendrías a jalarle las patas.